Pues este 15 de febrero se va a aproximar el tan temido asteroide DA-14 que mide aproximadamente 45 metros, que es la mitad de un campo de fútbol se va a aproximar a una velocidad de 27.700 kilómetros por hora y va a pasar aproximadamente como a una décima parte de la distancia de la Tierra a la Luna aquí estamos viendo como se va a ir desplazando conforme pase el tiempo del 15 de febrero para llegar aproximadamente a las 6 de la tarde hora del meridiano de Greenwich a su punto más cercano se va a acercar tanto que podría chocar con un satélite ya se están tomando las medidas pertinentes la NASA asegura que no va a chocar contra el planeta en caso extremo de que chocara contra el planeta no sería una catástrofe sería un desastre regional como el que sucedió en Siberia si acabaría con una extensa parte pero bueno, eso no va a suceder y este es el asteroide que se aproxima más a la Tierra de lo que se tiene registro si acabaría con una terapia ab Messenger